Bueno, personal de la departamental, como así también departamentales de otras partes de la provincia, toman conocimiento a través del destacamento Colasso, de que se había personado un remisero oriundo de Villa Rosario, que manifiesta de que dos masculinos mayores de edad lo habían abordado en la localidad de Villa Rosario alrededor de las 7 y media de la mañana y se habían hecho trasladar con destino a James Cry. Pero momentos antes de llegar a Colasso, propiamente dicho, fueron asaltados mediante el empleo de un arma. Es por eso de que se da y lo despojan del vehículo, como así también de la billetera, del celular y de otras pertenencias, dándose la fuga en dicho vehículo. Bueno, él se llega a Colasso alrededor de las 8 y media, pone en conocimiento de tal situación, inmediatamente se toma conocimiento en toda la red provincial, por ejemplo también en Villa María, alrededor de las 9 de la mañana, se hace un operativo cerrojo sobre todas las rutas con conocimiento de todas las unidades operativas, llámese patrulla preventiva, patrulla motorizada, como así también personal de investigaciones y de la patrulla rural. Habían tomado un remis desde Villa del Rosario hasta James Cry. Sin embargo, en Colasso atacaron con un arma al remisero y lo despojaron de sus pertenencias y del vehículo. Una vez alertada la policía de Colasso, las distintas departamentales pudieron dar con dos hombres que habían cometido el ilícito, uno de 27 años, oriundo de James Cry y el otro de 25, de Villa del Rosario. Los dos con muchos antecedentes por otros robos a mano armada. Control instalado en 158 autopistas, personal de la patrulla rural observa este vehículo que venía acá, hacia Villa María, pero abandona la ruta 158 y hace con destino hacia la varilla. No obstante ello, circunstancialmente venía otro vehículo haciendo el barrio de ruta desde la Monjarra a Villa María, de la patrulla rural de nuestra ciudad. Y bueno, acá los ocupantes, con tratarse que venía un móvil de frente y otro de atrás, abandonan el vehículo acá donde acaban de observar e intentan darse la fuga, pero fueron aprendidos rápidamente por personal policial. Ya el vehículo, el Citroën C4 ha sido despojado de la tulipa, que dice el damnificado que tenía colocada, pero no obstante ello, en cada uno de sus detenidos se ha procedido al secuestro supuestamente de los elementos probatorios que serían la documentación de propiedad del damnificado, como así también el celular, de acuerdo a la característica que no aportó telefónicamente el personal del destacamento colazo. ¿Algún tipo de daño le hicieron al conductor del auto? Bueno, eso se está interiorizando al personal de la División de Investigaciones. Ya se ha informado a la Fiscalía de Intrusión del primer turno de nuestra ciudad para que se ponga en contacto, supuestamente por jurisdicción debe ser con la Fiscalía de Río Segundo, a los fines también de proceder al registro del vehículo para determinar si en el interior del mismo hay algún elemento del arma que ha sido empleada para cometer el ilícito. O sea que no secuestraron el arma hasta ahora. Hasta el momento no, debido a que como el vehículo no ha sido registrado, por consiguiente, hasta que no tengamos el oficio, no podemos saber lo que existe en el interior del mismo. ¿Qué datos se saben de los dos detenidos? Bueno, ambos son oriundos por los datos que han aportado de James Cray, mayores de edad. Estamos corroborando si la identidad que han aportado es real y si poseen o no antecedentes. ¿La persecución fue difícil o fue un trámite medio fácil? Dentro de todo, debido a que se vieron sorprendidos con dos móviles en sentido contrario, abandonaron dicho móvil y bueno, no tuvieron otra alternativa. Colaboró también personal que tenía justo la patria usual con Can, entonces se entregaron inmediatamente, más allá que no hubo resistencia de lo mismo. Gracias por ver el video.